¡Hola! Estoy súper emocionada porque me han llegado unas plaquitas, no son muchas, y quiero mostrarles una revisión sobre esas placas, especialmente sobre una que me encanta, que yo quería que me llegara, estaba así como ansiosa, por fin llegó porque se tardó un poco. Y es esta, esta es la que yo más quería, que es la de acá, Jaronauta, de marmoleado al agua, que es como una imitación marmoleada al agua, y también me llegaron estas dos, de Bonpretty, las cuadraditas. Esta es la BPX05, que es como étnica, y esta es la BPX12, que tiene imágenes de cruces, de angelitos, es como tema un poco religioso. Procederé a quitarle el plástico. El problema para mí, que lo tienen muchas placas, es que mis uñas son muy grandes, entonces caben en el ancho de la uña, en algunos casos, pero si la uso larga, ya no me falta estampado. Esta placa, creo que podrían haberla aprovechado mejor los espacios. Si se fijan ahí, mi uña alcanza a caber, yo creo que el ancho, pero el largo no alcanza, me falta estampado. Pero en esta sí que caben uñas largas y cortas y anchas como las mías, porque yo tengo uñas grandes. Yo me he fijado en otros canales de YouTube, personas que hacen manicuras, y usan como de este tamaño, y con uñas largas y todo, le caben perfectamente, tanto en uñas largas y dedo pulgar. En cambio, a mí me quedan chiquititas, no me alcanza a estampar toda la uña. Vamos a ver que también estampa. Espero ponerlo, pero que no quede el flash tan dole, porque molesta. Y el estar nuevito está más brillante. Voy a utilizar este enmalte para estampar. Es el cannail. Es un esmalte de estampación chinito. Ahora la voy a pasar un papelito. Para que se vea. Ahí está. Siempre me tienden a quedar unos hoyitos. Yo creo que puede ser el raspado de mi... Que no lo estoy haciendo tan bien. Vamos a ver con este. Queda con unos pequeños espacios sin estampar. Pero es muy poquito. Esta florcita la encuentro bellísima. Yo quería esta placa porque yo me hago marmoleado el agua, pero no queda tan sucia. Eso es lo que no me gusta. Entonces no soy tan buena para hacerme marmoleado el agua porque quedó muy sucia. Por más que uso pilos y todas las cosas para proteger, igual quedó sucia. Esa flor quedó bellísima. Pero claro, siempre queda con unos pequeñitos agujeritos. No sé si es problema del esmalte o el estampador. Voy a probar con el mismo esmalte, pero con otro estampador. A lo mejor es el estampador. Pero en otra imagen. Ahí quedó. Sí, es el estampador. Que este sacó perfectamente la imagen. Sin ningún espacio sin esmalte. La levanto completa. Porque en esta flor, cuando la hice con el otro cliar, se me... Me quedaron unos pedacitos pequeños. Ahora voy con la otra placa. Vamos a ver si con el otro estampador funciona mejor. Ahí sí, ya está un poco bien. Ahora voy a probar con este... Esta placa que es étnica. Que me encantó. Quedó un poco... Quedó un poco... Traslúcido. No quedó muy bien. Yo creo que... Si uso un mejor esmalte, va a funcionar mejor. Voy a probar en esta parte de la placa. Voy a probar en esta parte de la placa. Con este estampador. Y ahí sale... Bastante bien. Esta fue la placa que más me gustó como estampa. Porque estampa la primera. Estampa súper bien. Estas otras me costó un poquito más. Que salieran las imágenes bien. Y tuve que utilizar distintos estampadores. Hasta dar con el que le estampaba bien. Así es como quedaron. Y les dejo fotos de las placas. Adiós. Espero que les guste. Si les gustó me ponen un like. Se suscriben. Comentan. Y yo responderé a la brevedad. Gracias. Adiós. Adiós.